Hola, les voy a mostrar una fiesta con la decoración negro, blanco y rosa. Los tres combinados se ven tan hermosos que ya verán las imágenes tan bonitas, las ideas para una fiesta con esos tonos. Miren este pastel, qué elegante. Miren, miren qué rico. Y el pastel y los postres, las flores. Miren qué belleza de flores. Ay, estos son quequitos. Miren qué belleza, qué bonitos. Como pueden ver, está el color blanco, el rosa y el negro presentes. Y juntos se ven así de hermosos. Ay, pero qué bonito. El mantel negro. Miren hasta las sillas. Les pusieron tul rosa, la servilleta rosa, las flores. Qué bonito se ve. Tiene los tres colores. Aquí tiene dos tonos de rosa. El bajito, el fuerte. Y miren qué tal. Es como un rinconcito donde están los postres. Y bueno, estos adornos. Ay, está cumpliendo sus fabulosos 50. El pastel, qué elegante. Flores arriba. Acá, acá abajo. Miren el pastel, nada más. ¿Cuántos pisos? Cinco. Y unos bien grandotes. Otros más pequeñitos. Y luego acá velitas. Y abajo, vean, todo dorado, todo hermoso. Pastel chorreado. Con flores. Con los tres colores. Con los tres colores. Con los tres colores. Con los tres colores. Flores. La torre Eiffel. Ay, velas. Miren qué bonito. postres ay los fabulosos 40 con estos colores tan bonitos miren que bonito 16 años también ocupando estos tres colores ay pero que elegante esto así como transparente da un toque tan bonito como pueden ver flores postres aquí falta un pastel pero ya si se ve bonito imagínense con el pastel uy que será eso que rico se ve a manzanas uy que bonito centros de mesa una muy bonita idea miren que belleza así como que sencillo pero muy bonito hola hermosa miren aquí como que regalar cinco galletitas o regalar una sola todas dicen hola hermosa hello beautiful y con perlitas y corazones y estos como centros de mesa también están hermosos miren que belleza se ve como sencillo chiquito pero hermoso ay esto es en una boda vean vean el ramo el color tan hermoso y las uñas de la novia acá es del pastel los zapatos estas eran las damas o la mamá de la novia porque miren la novia como va o a lo mejor en su despede soltera a lo mejor también ¿no? tiene algo que ver con la boda porque el día de la boda miren lo que se puso wow y todas las damas con el color bien bonito pero claro que la novia va de blanco globos pastel postres pastel postres florecitas globos negros muy serio miren en dorado este de los chicles hermoso los dulcitos las flores 30 años ay que bonito espero que les gusten mucho estas bonitas ideas 22 23 20 20 20 22